Somos de sexto grado y nuestra misión era juntar zapatillas para chicos que la necesitan de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe para la escuelita de fútbol del barrio Mosconi. ¿Por acá? ¿Cómo fue la experiencia? Re linda y colaboramos con muchos chicos y se siente re lindo. ¿Tu nombre? Caetano. ¿Cómo fue Caetano el trabajo para donar algo que vos usabas para otros chicos que también lo necesitan? Y bueno, lo que nosotros hicimos fue pedir zapatillas, salir acá al barrio de la escuela y dar folletos a la gente para que nos ayude a donar zapatillas. ¿Cómo fue la respuesta de la gente al pedido de ustedes? Muy bueno porque juntamos bastantes zapatillas y también está muy lindo porque ellos también van a poder hacer hacer un deporte o educación física que nosotros también podemos hacer. Y van a seguir, ¿no? Juntando zapatillas. Sí, vamos a seguir por todo septiembre juntando zapatillas y bueno. Así que la gente puede acercar su donación a la escuela mercedaria. Sí, la gente puede acercar su donación a la escuela mercedaria de lunes a viernes. Muy bien. Aquí nos acompaña, bueno, la seño. ¿Cómo fue la iniciativa? La iniciativa fue por un proyecto de juntar zapatillas para los chicos más necesitados, de poder ayudar a otras personas y a través de eso nos ayudó Viviana, que también, y gracias a Dios pudimos juntar bastante en esta etapa que vamos a presentar ahora y a seguir juntando para el mes de septiembre. Bien. Bueno, ¿contento el profe también? Sí, muy contento, muy contento de participar. Toda la escuela en cada grado está haciendo parte de distintos proyectos y a nosotros nos tocó justamente participar de este. Y la verdad que estamos muy contentos porque es el primero que ha podido terminar la primera fase y bueno, se ve con todo lo que hemos podido juntar. ¿Chicos de qué edad es? Chicos de sexto grado, 11, 12 años. Bueno, Viviana, acompañanos por aquí mientras compartimos imágenes de lo que ya está dispuesto para ser trasladado. ¿Cuál será el destino de estas zapatillas? Bien, el destino de estas zapatillas en estos momentos, en minutos más, serán trasladados a la escuela número 28 de Guadalupe. Ya coordinamos en el día de hoy la entrega que forma parte también de este proyecto que están realizando los chicos que se sumaron a la campaña en una primera etapa, si así se podría decir, porque continúa la recolección. O sea, todo el mes de septiembre vamos a estar recibiendo las zapatillas de 13 a 17 horas aquí en la institución. Hay más escuelas que requieren, ¿no?, de más zapatillas. Sí, muchos se han enterado de la campaña, gracias a Dios y a través de Canal 11. Así que nos están esperando la escuela nocturna de la escuela hogar y tenemos otras más a las cuales van a ser destinadas aquellas que sigamos sumando. Gracias.